Ven amado Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Quiero verte, quiero verte Quiero estar preparado para verte, para verte Y mi templo ya he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí miento Por el que vino y que vendrá Llámelo y ven, 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 ven Oh Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 ven Y Mesías ven Que tu pueblo, ven, ven Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo, amado Tu pueblo te espera Te espera Hoy, hoy, yo vine a la profecía a cumplirse Yo vine a la profecía a cumplirse Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes Tú vienes Te espero, te espero, te espero Te espero, amado Todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Todo ojo le verá Te verá, te verá La creación La creación Pidiendo está Que entre el Rey 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 Aquellos que están desesperados Por verle Pidiendo está Dime 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 Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y todo ojo le verá, todo de él se humillará La creación pidiendo que entre, que entre, que entre Y todo ojo le verá, todo de él se humillará La creación que entre el Rey, que entre el Rey Que entre el Rey, ven y entra Rey Entra, entra, oh abran puertas, que ahí viene el Rey de Gloria Que ahí viene el Rey de Gloria Él viene y no ha perdido una batalla Nadie le ha ganado, nadie le ha ganado ni le ganará Él viene con poder y gloria Él viene vestido en gloria y majestad En victoria, en victoria, soy una obligación Que soy una obligación Entra aquí, que quiero verte, que quiero verte Ven y entra aquí, que quiero verte, que quiero verte Ven y entra aquí, que quiero verte Ven y entra aquí, que quiero verte Te estoy sediento Nunca había tanto deseo en mí, de ver tu rostro como ahora Cuánto deseo y hombre hay en mí, de ver tu rostro Poderoso Dios Cuánta belleza, cuánta hermosura hay en ti Cuánta santidad, tan majestuosa eres tú Yo te llamo, ven, 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 ven Mesías, ven, que tu pueblo te espero Tu pueblo Ven, 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 ven Mesías, ven, ven, te espero Hoy yo te espero Tu pueblo te espera Yo te estoy esperando Ven y entra, ven y entra, ven y entra Que te estoy esperando Ven y entra, ven y entra, ven y entra Que te espero Que te espero, que te espero Que te espero, que te espero Hoy, 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 hoy Porque cuando le encuentro todo cambia Todo cambia, todo cambia Todo cambia, todo cambia Ven, ven, ven Decías que tu pueblo me espera Ven, ven, ven Decías que tu pueblo me espera Mis últimas palabras son Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está Mi corazón está viviendo Por el que vino y que vendrá Aleluya Cuánto lo están esperando Cuántos están sedientos por verlo Él está aquí, Él está aquí Aquí hay una generación que lo desea Aquí hay una generación que da todo por verlo Por tener tanta santidad cerca Por tener tanta hermosura frente El que es santo, verdadero Verdadero Verdad Aleluya Quiero verte Quiero verte llegar Quiero verte